La palabra que nos faltaba era la de la Intendente Municipal, Fernanda Antonijevic, a quien le agradecemos que nos atienda estos últimos minutos. Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por nada. Bueno, vamos a lo concreto y lo que interesa a esta hora es... ¿Tenés la lista? No. Estamos ahí dirimiendo algunos lugares en la lista. Sí tenemos la decisión de que la va a encabezar Rosana Fallet. ¿Está confirmado el nombre de Rosana, entonces? Sí, creo que el segundo va a ser Martín Cárdenas, el actual presidente del Consejo Deliberante. Y de ahí en adelante estamos ahí viendo cómo vamos mechando para hacerlo más representativo de todas las líneas, digamos, y todos los partidos que conforman nuestro frente electoral. Así que, pero bueno, en realidad no hemos tenido discusiones, así que creo que se va a cerrar en absoluto, con absoluta tranquilidad. Se habla también de Verónica Pena como uno de los nombres del radicalismo. Sí, es muy probable que Verónica sea la tercer mujer. y bueno, estamos un poco ahí ahora a las dos de la tarde, tenemos una reunión como para ir viendo cómo vamos ocupando los distintos lugares. En realidad tenemos tanta gente que siempre faltan cargos, ¿no? O al revés, o sobra gente para tan pocos cargos a cubrir, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es que estemos todos representados, el sector independiente por un lado, el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, una fracción del socialismo que también es parte de Cambiemos. ¿Y quién representaría esa fracción? ¿Encuentro plural? No, 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 no sé, las candidaturas en principio no, o sea, hemos, no me gusta decir nombres porque después si no queda dentro del listado dicen, uy, la bajaron, lo bajaron y demás, ¿no? Que no está bueno eso. Creo que todos han hecho ofrecimientos de muy buenos candidatos y que la pena es que no podemos entrar todos porque somos muchos, pero la verdad que tenemos, estoy muy contenta de lograr una lista de buenos candidatos desde el primero hasta el último y de mucha gente que va a sumar aún no estando en la lista porque no, porque no, los cargos son limitados, ¿no? Yo lo decía aquí, el nombre de Rosana Fallet siempre lo tuviste en mente, digo, esto no es una novedad. No, en realidad me parece que tiene una gran representación de muchos sectores políticos y muchos sectores sociales y eso era un poco lo que buscábamos, además es una persona que viene a ayudar a ser, o sea, no es una persona que entra a la política desde el lugar de la pretensión de poder, sino, y de hecho ha venido colaborando permanentemente con nuestra gestión y con otras gestiones y con comisiones de clubes y demás y creo que todo el mundo sabe... Ah, bueno, en su actividad personal han colaborado siempre, ¿eh? Tanto ella como su familia. Exactamente, entonces la verdad que me parece que está muy bueno que la política se nutra de personas como Rosana, quien aprecio mucho, pero sobre todo por su espíritu solidario, ¿no? Desde el lugar que puede siempre está y de perfil muy bajo porque no es una persona que la vamos a ver en una foto, pero, por ejemplo, he llevado adelante un comedor en uno de los jardines municipales los días sábados sin decir nada, sin pedir nada más que se le abra, que cada vez que teníamos alguna dificultad con un transporte jamás nos ha querido cobrar una boleta, que la verdad, o sea, cuando trajimos, por ejemplo, la tomografía lineal para el equipo de rayos odontológicos que hoy tiene el hospital, era una complicación el flete porque era un equipo bastante complejo de, y bueno, y le pedimos al transporte que nos haga el flete pagándole y no hubo forma de pagarle, entonces cuando uno se da cuenta que hay personas que están porque quieren a su ciudad y que vienen a la política eso, ayudar a hacer, la verdad que a mí me pone muy contenta que se anime al desafío porque ese es el otro paso, ¿no? Hay mucha gente que quiere sumarse pero que después le cuesta estar en una lista o siente que entrar a la política la puede teñir de alguna manera de cosas que sabemos que son muy sucias la política, ¿no? Y creo que la política se limpia desde ahí, desde gente que entre a trabajar, a colaborar, a pensar en que está haciendo lo mejor posible para su ciudad y porque además siente que su ciudad es su pequeña patria, ¿no? El lugar donde nació, donde vivió, donde se desarrolló, donde tiene a sus hijos y donde quiere morir en definitiva. Creo que de esa manera vamos a ser todos mejores ciudadanos, ¿no? Y levanta la vara también de la gestión porque las personas que vienen a la política sin ningún tipo de compromiso con el poder sino del compromiso con el bien común generan esta cuestión que me parece más que importante. Así que la verdad que yo estoy muy orgullosa de la candidata que va a encabezar la lista y muy contenta de que se haya animado el desafío, ¿no? Que era un poco la duda que teníamos. ¿Cuándo firman? ¿Mañana? Mañana llevamos la lista a Capital. Ajá. Ya está todo en marcha, digamos. Entonces falta terminar de definir los nombres. Estamos ahí terminando de definir los nombres y juntando los papelitos, ¿viste? Que siempre hay que juntarlos. Las adhesiones ya las presentamos hace tiempo, pero bueno, hay toda una parte de formalidad de planillas y documentación que hay que juntar que es lo que nos estaríamos terminando de recopilar. El lunes seguiremos con este análisis. Te agradezco por estos minutos que nos has conseguido. El lunes tenemos la lista completa, así que ya la vamos a estar publicando. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Vos también. La Intendente Municipal.